miren esto mi gente miren esto tengo que el palomito está aquí adaptado nuevo aquí el pichón este en 17 cumple cuatro meses tengo tres que cumplen cuatro meses en el mismo tiempo tengo la caña también aquí rescindando y ahora me trajo un sato mira se parece un sato por aquí y lo dio en el aire y se pegó con el mirlo aquí está listo exactamente está en el techo de arena esto es aquí sin entrenar ni nada esto es solo guía al natural yo no tengo puesto rodillas, esto es aduro 50 para borrarlo verdad a ver si tiene si tiene química ahí está el palomito con mucha arena miren los 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 miren Se fue la paloma Eso está Si se fue porque viene para acá Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene el palomo Está dando la vuelta parece Ani, sale aquí coño No veo que pase que no lo veo Yo creo que estamos dando mierda hoy No lo veo El va a venir por ahí El si viene por ahí Ok, ya está aquí, está aquí Está aquí No lo veo chicos Sentirlo en la taza Deja para aquí, no tengo mucho tiempo esta porquería Esto es un teléfono, no tengo tanto temorio Deja para aquí en 2 minutos Ok, estaba en el techo de la esquina Aquí a más derecha en mi casa Aquí, él salió ahora Parece que el sato salió Es oscuro, siempre era igual que era así Mira, mira, aquí en la esquina de la casa Me hizo tirar otra vez Está aquí en esta esquina, no voy a salir para afuera Mira la vaina, mira la vaina Cinco vainas héroes Está en la esquina de la casa Más derecha, aquí en la punta El techo Deja para que lo vean Mira, mira la vaina Mira el palomo en la esquina El sato está tirado por alguna parte Mira, mira ese palomito Puede entrar para adentro Para mí quiere estar por alguna parte No lo veo Deja de estar en la casa Mira, al frente del cruzal Por eso el palomito estaba en la esquina Para ver, mira Pero no paro aquí Para no saltar tanto tiempo Ahí sale el palomito Mira, parece que está en el cable El palomito Ahí hay como cinco reviches paradas en el cable Mira Tiene esta ley Porque él le pasó por encima Por ahí Mira, ahí viene el palomito No está chico No lo veo A ver, en la esquina Muy bien Aquí está Aquí está El sato está ahí Mira Tirado Y no lo veo A ver No, no veo No veo No veo No veo Hay tres reviches En el cable Y hay una que viene En el poste En la punta En la punta Cuatro reviches Ahí No veo Sin cada Sato Mira El palomo Él lo veo Pero yo no lo veo Yo no lo veo El tipo se piró Para carajo Yo no lo veo Yo no lo veo Dejen cual las mata Aquí No lo veo Ahí te estoy esperando Mira Salió 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 Parece que lo vio Algo Mira El vio Algo Parece Aonde cogió Mira Mira Aquí A mi Que sabe Donde está Pero yo no lo veo No lo veo No lo veo A mi Que sabe Pero yo no lo veo Como digo Aquí está vamos 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 miren el sato miren el sato donde estaba metido en las matas miren el sato y salió miren el sato estaba escondido miren el sato miren el sato miren el sato es oscuro ese es el sato miren el sato miren el sato miren el sato miren el sato está detrás del sato miren el sato tiempo aquí buscando y buscando y cuando esta el sato ahi esta ahi esta, miren el otro, miren el otro, miren el otro, ahí viene, ahí viene miren el paloma, miren el sato atrás ya lo puso aqui ya tengo 7 minutos esta mierda esta aqui arriba, miren ahi mira, para dentro el paloma, el pichon, enseguida el sato esta aqui arriba, pero miren el paloma, miren, entro para dentro miren, no esta puesto para rodar señores, esto es a lo natural el pichon ese, el sato esta aqui si, ya se metió en su cajón, miren, va a conocer, se metió para dentro el sato esta aqui arriba, miren no lo veo, se va a acabar el video, se me acaba el video, miren ya ya